Son cien años, que lades de sentimiento, quisieron privatizarte, pero yo a vos no te vendo. Nos siguen diciendo, que en la voz de la cabeza, nos levantamos el descenso, hicimos la cancha nueva. Yo quiero a la banda, de fiesta y en pelo, sabemos que vamos a volver a movernos. A tanta locura, hay explicación, soy yo de Pentejo, estoy junto a vos, dando sentimiento, dando carnaval, así soy gloriosa, con la eternidad.